Música Mi sabana son tu pie Niña espérame No soy nadie sin tu ser Anda vuelve a abrigarme Mi sabana son tu pie ¿Por qué te echo tanto de menos sin tu perfume? Hay desconsuelo mirando al cielo Rezando al suelo Si tú supieras lo que te quiero De cualquier manera se pudiera Sentir tu cora 24 horas Y si tú quisieras y me quisieras Mis cadenas te condecora ¿Y quién arregla todo mi desastre? Si no pido ayuda le lloro a mi madre Que es la única que me soporta Me quiere siempre, me quiere aposta Me duele el alma, se halla la fiesta Pero estas lágrimas, ¿a quién le importa? No te me vayas, no te me escapes Que partió el alma y el tubo de café Estoy sin apetito, sin ti me mato Ay dale tregua, che de el parajo Sigo reculando en lo que somos Si no te abrazo, me desmorono Paso la noche soñando tu rostro Y si no vuelve, me vuelvo loco Niña espérame No soy nadie sin tu ser Anda vuelve a abrigarme Mis sabanas son tu piel Niña espérame No soy nadie sin tu ser Anda vuelve a abrigarme Mis sabanas son tu piel Dollota No soy nadie sin tu piel Gracias por ver el video.